Música Y ahora llega el tambor de la alegría Tambor, tambor Va llorando, va El formador, sufriendo ella lo dejó Roto el corazón, traición Ahoga las penas en el alcohol Para la cumbia más lo invito yo Para que lo olvide ese mal amor Oye buen amigo, no llores más Ese gran error ya lo pagará Lo pagará, lo pagará Música Uy, uy, uy no más Va llorando, va El formador, sufriendo ella lo dejó Roto el corazón, traición Roto el corazón, ahoga las penas en el alcohol Para la cumbia más lo invito yo Para que lo olvide ese mal amor Oye buen amigo, no llores más Ese gran error ya lo pagará Lo pagará, lo pagará No llorando, va No llorando, va No llorando, va Lo pagará, lo pagará No llorando, va